A los americanos ya se los llevó el averno. Ustedes tienen la culpa por andar votando por ese güerito, hombre. Esto es una dictadura perfecta, igualito que México. Bueno, peor. Pero no se preocupen que yo les voy a ayudar. ¡No! ¡Ahí viene el tallazo de Trump! ¡Ey, yo, mándigo mexicano! ¿Qué haces aquí? A ver, dime, ¿por dónde entraste? ¿Cómo pasaste mi muro que construí con el dinero de los mexicanos? ¿Sabes por dónde entré? Por el hoyo del Chapo. ¿Y entraste con Kate del Castillo? ¿Qué más quisiera? Pero no, 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 no. El Chapo hizo un túnel. Hace muchos túneles yo me crucé por allí. A ver, un momento, a mí no me importa cómo entraste. Te voy a sacar de este país. A ver, a ver, a ver, güerito. Espérame tantito, hombre. ¿De cuál fumaste para ponerte a hacer ese muro grandote que ni el aire deja pasar?